Música Sentenciado a muerte por una enfermedad, viviendo inconvenientes que lo transformaron en una persona que no es. Soy Emily Marín, esto es Diálogo con el Pastor, hoy les presento a Johnny Cedeño. Música Antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, le digo vengo de una ciudad, de un campo llamado Quebrada de Aguas del Pilar Estado Sucre. Ahí fue donde inicié mi primera etapa como niño hasta alcanzar ser una persona adulta. En ese tiempo me dedicaba a la agricultura, me dedicaba al campo, a la pesca en el campo. Me dedicaba, gloria al Señor, me gustaba también lo que era el deporte, el béisbol, todas esas cosas. Y de esa manera me fui formando. Ahí cursé mis primeros estudios de primaria. Luego que alcanzo una edad de aproximadamente 15 años, me voy a la ciudad de Carupano, a unos familiares. Ahí comencé a cursar los estudios de secundaria. Me gradué de bachiller. Luego de graduarme de bachiller, cursé estudios universitarios en el Instituto Tecnológico Jacinto Navarro Vallenilla, de dicha ciudad. Graduándome en la misión de tecnología pesquera. Y eso fue, creo que fue el medio que usó Dios para luego traerme a la ciudad de Puerto La Cruz, donde comencé trabajando en una empresa atunera, en el sector El Paraíso, de aquí de Puerto La Cruz. Luego esta empresa quiebra, se va de aquí de Venezuela. Y comenzó entonces lo que es la albañilería. Comencé entonces en esa área lo que era la albañilería. Aprendí lo que es albañilería, aprendí lo que es parte de la plomería, electricidad, sordadura. Bueno, me he especializado en muchas áreas, que eso me ha ayudado en el desarrollo, en lo que se trata, de las cosas seculares. En el mantenimiento, pues, de, como decir, de mi familia y de mi personalidad, que es lo que me ha ayudado. Bueno, yo prácticamente cuando llego, llego a la familia de un tío mío aquí en Puerto La Cruz. Él era una persona que le gustaba mucho el alcohol, le gustaba mucho la parranda. Y yo me estaba formando en ese ambiente. No era una persona que me gustaba la bebida, pero ya créándome en ese ambiente, los fines de semana ya estaba agarrando, como decir, el mismo sistema. Estaba caiendo también en el mismo juego. Ya me estaba, como decir, incluyendo en lo que es la bebida y esas cosas. Y de igual manera comienzo a trabajar en una empresa constructora. Y cuando salía los viernes, luego de cobrar, el hijo del señor del empresario, en vez de traernos al lugar donde debía traernos, los primeros que se metieran en una licorería. Y entonces ahí, entonces comenzábamos y cuando llegaba la casa, ya llegaba con la mitad del suerdo o parte que daba ya en la licorería. Tengo cuatro hijos. El primero se llama Joan Sebastián, el segundo se llama Gladiani, el tercero se llama Adasa, Adasa Camila, y el cuarto se llama Neemías. Y a los cuatro años de edad, salió con un conocido, una persona que se quedaba en la casa, que ya era como familia. Él le dijo en una oportunidad a mi hijo, vamos a comprar unas empanadas. Y salió a comprar las empanadas, pero cuando vienen de regreso, le dice al muchacho, no le compramos a mi mamá. Él le dijo, bueno, vamos a regresar. Y al momento que se regresa, que compra las empanadas y viene nuevamente a la casa, se presenta un tiroteo entre bandas. Y el joven trata de cubrir a mi hijo. Y en ese momento que trata de cubrirlo, el niño le dice, me oriné. Cuando dice, me oriné, le pasa la mano y cuando se acuerda no le oriné, era la sangre que le estaba corriendo por la espalda y por sus piernas. Y cuando el muchacho se desespera, corre al hospital, mi esposa también en ese momento en la casa. Ella dice, hirieron a un niño, hirieron a uno por ahí. Ella comenzó a asustarse, comenzó a tener una reacción incómoda. Y dice, ese es mi hijo, ese es mi hijo, me hirieron a mi hijo, me matan a mi hijo. Entonces la gente dice, no, pero no te preocupes, cuando van, verdaderamente era nuestro hijo. Ella dice, ¿qué va a decir yo ni cuando venga del trabajo? ¿Qué va a decir? Que yo no le cuido al muchacho, que entonces ya, con el muchacho herido. Y entonces preocupada, ¿por qué? ¿Qué iba a decir yo? Porque es un niño de cuatro años que hacía en la calle. Y lo tremendo es que el niño llega al hospital y llega con las empanadas en las manos. Y el médico le dice, dámela para aguantártela, dámela para ir, no, esas son de mi mamá. Con el impacto de bala en la espalda, le decía, esas empanadas son de mi mamá. Y el médico dice, bueno, es tremendo el muchacho porque tenía esa valentía y aguantó que no lloraba ni nada. Y bueno, de ahí el hospital de la Nazaret lo llevaron al hospital Razzetti, donde ahí sí les trajeron la bala. Pero le doy la gloria al Señor Jesucristo que la bala, a pesar de que fue en la espalda, pudo entrar en lo que era la columna vertebral y parte de los pulmones. O sea, ni daña la columna ni daño a los pulmones. Gracias a Dios pasó y no tocó nada. Y en ese momento que estamos en el hospital de Razzetti, ahí llegó un doctor. Él estaba en piso, estaba visitando a un paciente que había operado. Y cuando él bajó la placa y dijo, ¿qué pasó con este niño? Entonces él vio, se lo mostraron. Y él dice, quiero que me preparen este niño y me lo lleven al seguro La Garza, pero aquí no me lo van a operar. Ya aquí ha habido cuatro casos y han sido fatales y este no va a ser, no voy a permitir que lo operen aquí. Y enseguida llamó a un colega, un cirujano, y le dijo que la situación que estaba pasando. Y nos vemos en el hospital La Garza, de aquí de Barcelona. Mandó a preparar todo y gracias a Dios, él se encargó de la operación. Y bueno, el niño básicamente pudió sobrevivir al impacto de bala. Y hoy tengo una bendición, hoy está, tiene 22 años de edad. Claro, le pedí al Señor. Sí, le pedí una oportunidad por mi esposa, que no la conocía cuando la vi por primera vez. Más para orarle al Señor, que me dé la oportunidad de crearlo, de tenerlo. Y si tú me lo entregaste, ¿cómo te lo va a llevar? Claro, un poco, no tenía el conocimiento de lo que era Dios, pero sí sabía que todo viene de parte de Dios, todo lo permite Dios. Yo sé que cuando uno pide a Dios algo en oración y creyendo en el Señor, Dios lo permite, pues Dios lo provee. Confiar en Dios en los momentos fáciles es muy sencillo. Pero a Yonis le tocó en los momentos más difíciles de su vida. Algo que impactó mi vida, algo maravilloso, porque yo salgo de allá de la ciudad de Carupa, no llego aquí a Puerto La Cruz. Y como le dije anteriormente, estaba cayendo en el vicio del alcohol. Mis primos me invitan, vamos a una fiesta, la fiesta era de la Cruz de Mayo. Entonces yo no quería ir, pero vamos a la fiesta, voy a la fiesta, yo no sabía lo que me estaba esperando por allá. Y me fue a la fiesta, y cuando llego a la fiesta, veo a aquella joven mujer que llegó con la mamá, el papá y su hermano. Entonces yo ya no estaba pendiente de la fiesta, ya estaba pendiente de lo que había llegado ya a ese lugar. No, pues en ese, bueno, no hablo con ella, nada, porque solamente la vi, me impresioné. Pero sí le oré al Señor por ella. Y le dije, Señor, ¿de dónde es esa muchacha? Quiero volverla a ver, porque pueda que entre nosotros pueda haber algo. Y lo más tremendo era que yo tenía ya aproximadamente más de un año viviendo en la casa de mi tío, y ella vivía a dos, a tres casas más arriba de la casa de mi tío, y yo nunca la había visto. Entonces sería la oración, la petición que le decía al Señor, que un día estoy montado en la placa, y cuando veo para allá, pero le digo, bueno, pero aquí es la muchacha que yo le estoy viendo, el Señor que la quería ver. Y no solamente que la veo, sino que Dios me la entregó. No, no, en ese momento no le dije nada, yo quedé como hice impactado, yo decía, ¿cómo me la acerpo a esta muchacha? Y que la mamá es muy generada. La mamá, la gente, había muchachos que estaban enamorados y no se le acercaban por miedo a la mamá. Entonces, pero yo tenía una ventaja, la mamá no me veía, a mí me decía, ¿cómo me gustaría que a mi hija se casara con ese muchacho? Yo no sé qué me había visto a mí, pero, entonces ella decía, ese muchacho lo veo bien, no lo veo así desordenado, pero gracias a Dios, Dios me sacó a tiempo de que nunca era, como decir, centrarme en lo que era el mundo del alcohol, del vicio. Y, entonces, comencé, como había una, la esposa de un primo, que la visitaba a ella porque jugaba en susú, ella llevaba los mensajes, entonces yo le decía, llévale esto a fulano, entonces le mandaba. Por eso es que ella me dice a veces, mira, ¿por qué tú ahorita no me regalas bombón? Y yo le digo, ¿qué tiempo que se va, no vuelve? Entonces, yo le mandaba los paquetitos de bombones bien arregladitos, entonces ella decía que era otro que se lo mandaba. Entonces, era tremendo, uno mandaba el regalo y otro se llevaba a la gloria. Pero gracias a Dios que abrió los dos a tiempo, porque si no pierdo el saco y pierdo también los bombones. Entonces, pero de esa manera me fue acercando y luego ella comenzó a trabajar en una tienda en el centro de Puerto La Cruz. Y yo cuando venía de trabajo, una vez pasé y la veía, ¿ah, tú trabajas en esa tienda? Ya yo no compraba en otra tienda. Ya era, esa era mi tienda favorita. Entonces yo era que compraba los pantalones, compraba todo ahí. Entonces, no era por comprar, tampoco era por verla a ella. Él trata siempre de dividir cuando hay, cuando hay amor y cuando hay cosas que creo que son de parte del río. Él siempre quiere destruir. Y más o menos a la edad de mi hijo, te diría que aproximadamente seis años, el diablo entró a nuestro hogar. Y pronto una división, bueno, mi esposa se va de la casa. El diablo realmente, eso para mí fue un momento bastante fuerte, difícil, porque yo estaba enamorado de mi esposa. Me pasaron cosas por la cabeza, vivía solo. A veces, hasta una oportunidad, tomé hasta un cuchillo. Sí, yo dije, no, no puedo vivir más, pero esa fue la vez que oí la voz de Jesucristo por primera vez. Porque él se me acercó, yo vi algo como cuando uno cierra los ojos, que uno ve así como medio oscuro. Yo veía que se me acercaba nuestro señor así en la cruz y me dijo, piensa en tu madre. O sea, si no lo haces por mí, yo sé que tú quieres a tu mamá. Y entonces cuando dice así yo, suelto el cuchillo y caigo de rodillas y le dije, perdóname señor, perdóname. Y creo que a raíz de eso, yo no comía, comía poco. En una oportunidad tuve una caída, me dio un golpe en el costado izquierdo. Y ahí se fue formando algo que eso me provocó dolores fuertes. Y yo estaba en el trabajo y a veces estaba en el trabajo y caía de rodillas. Un dolor insoportable, no lo aguantaba, a veces lloraba. Y simulaban el dolor delante de los compañeros de trabajo. Fui al médico, me mandaron a hacer un endoscopio. El médico me dijo, hijo, tiene algo allí tremendo, algo negro, algo feo que se esté transformando. Y yo dije, bueno, nada, este es cáncer, se muere el negro. Antes me quería, pero ya yo no me quería morir, estaba agarrando un poquito más de fuerza. Y como no tenía ningún resultado, fui a visitar a otro médico. Y el médico que me atendió me dice que los medicamentos que me estaba dando el médico anterior me estaban acelerando el dolor, me estaban acelerando la enfermedad. Él me cambió ese medicamento. Recibí un poco de alivio, pero yo en vista de eso, mi mamá, mis hermanos, más que todo mi mamá, me dijo, hay un señor en Carupano que es una eminencia, como dicen ellos, una eminencia. Y vente ellos para que vayan allá, a mí nunca me ha gustado visitar eso, pero bueno, fui allá. Él me puso unos medicamentos naturales y yo a veces iba al baño, una vez al baño parece algo como un chorro de agua. Y yo voy allá y le dije, mira, se me quita el malestar de barriga, más el dolor permanece. Él me dijo, es algo que comiste que te está haciendo daño. Yo en ese momento digo, pero si eres el que sabe, eres el grujo, eres el que tiene conocimiento. Si no sabes qué es lo que yo tengo, entonces para qué está haciendo ese trabajo. Entonces él me dice, tú necesitas una protección. En ese momento que me dice esa protección, a mí como si se me abren los ojos espirituales y me dice, el Espíritu Santo en ese mismo lugar trató conmigo y me dio tu protección en Jesucristo. O sea, entonces yo salgo de ese lugar, compro el medicamento, la pastilla para el dolor. Pero cuando llego aquí a la ciudad de Puerto de la Cruz, había la campaña con el pastor Michael Cobas, un lugar que llaman el Mercado de Chuparín. Y yo me fui a ese lugar, a la campaña. Y estando allí en ese lugar, después que el pastor predica y comienza a ministrar, le dice, Los que están enfermos, levanten una mano y pónganse la otra en el lugar de la enfermedad. Yo levanto mi mano y me apoyo la otra, en el costado de la enfermedad. Y de ese momento no fui más al médico porque el dolor se fue, el malestar se fue. Y a la gloria del Señor tengo 14 años y ese dolor desapareció. Y bueno, creo que más nunca va a volver porque ya Cristo me sanó y lo que Cristo hace, lo hace. El amor transforma, pero esta transformación siempre es dolorosa. Cosas muy oscuras pasaron en la vida de Johnny's. Cosas que seguiremos conociendo después de este pequeño corte comercial en Diálogo con el Pastor. ¿Qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidas. La información deportiva, regional, nacional e internacional. Disfruta de todo el resumen deportivo semanal con Jason Osorio en Conexión Deportiva. Todos los martes a las 6 de la tarde y miércoles a las 12 y 30 del mediodía. Por usted ve internacional. La brujería no era el camino que Johnny's escogería para la protección de su vida y su salud. Él buscaba la verdadera sanidad, la de su alma. Porque en esa actividad fue que yo pude recibir la sanidad y ahí mismo hice el momento de la confesión a Jesucristo. Y es algo que por lo menos, que es algo que yo siempre he pensado que cuando una persona quiere cambiar, no necesita mucho tiempo. Si no necesita es rendirse ante los pies de Jesucristo. En ese tiempo yo sí estaba saliendo con una muchacha y cuando yo acepto al Señor, yo le dije a ella, Mira, vale, te tengo una noticia. Y me dice, ¿qué noticia? Yo acepté a Jesucristo. Anoche lo acepté. Imagínate tú qué es lo que te quiero decir con esto. Y ella me dijo, mira, me dijo, yo no soy el diablo que me voy a atravesar en tu camino para hacer torcer tu heredad. Es la mejor decisión que has tomado. Ora por mí para que yo también llegue al camino del Señor. Y en ese momento, lo que podía dar la ciudad, eso se echó para atrás. Por eso le digo. Entonces, de ese momento comencé a caminar en el Señor. Bueno, y hasta el momento me he guardado para Él. Y no hay, bueno, he guardado mi testimonio para la gloria del Señor Jesucristo. No, hay personas que por lo menos en la calle dicen, no tengo nada malo. Hay una de las personas del mundo que dicen, oye, ese hombre tiene algo que por lo menos, no, el testimonio, no se oye hablar nada mal de él. Personas que siempre están observando a uno para ver, buscándole alguna falla, pero dicen, bueno, a este no lo hemos podido conseguir. Claro, aunque yo sé que tengo fallas. Pero lo importante es mostrarle al mundo que Cristo sí hace y cambia al ser humano. Cuando yo llego al cristiano, no, porque el amor, hay dos amores. El amor de Cristo que sobrepaso todo entendimiento y el conocimiento. Y el amor de mi esposa, yo seguí amando a mi esposa. Y yo la seguía buscando. Yo le decía, regresa. Mira, ya cuando ella comienza, por lo menos Dios comienza a hacer el trabajo. Pero me da pena, pero me parece que da pena. Pero nosotros vivimos de Cristo, nosotros confiamos en el Señor. Pero cuando ese matrimonio se rompe, ya yo había comenzado a buscar lo que era, yo había introducido los papeles de divorcio. La casa, ya había hecho los papeles para ponerlo a nombre de mi mamá. O sea, la iba a dejar sin nada, prácticamente, porque no, ella se fue, se fue. Bueno, entonces me iba a quedar con la casa, me iba a quedar con la casa. Pero aquí llegó un pastor y dio una predicación y dijo, Dios no acepta el divorcio, porque Dios lo creó una sola carne y lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Y yo decía, bueno, si Dios une y Dios no puede separar, yo no tengo nada para donde agarrar. ¿Me quedo solo o me reconcilio con mi esposa? Y no era la que no quería reconciliarme, la que no quería reconciliarse era ella, porque yo la buscaba. La buscaba, pero ella decía, no puedo volver, por lo que me da pena contigo, lo que te hice. A lo mejor ella pensó que yo le iba a hacer cualquier cosa, pero no, no, eso no pasaba por mi mente. Después llega un pastor evangelista también aquí a predicar en una escuela dominical y comenzó también a hablar del matrimonio y le dice a ella, hermana, levántese. Yo no sé, yo soy el que digo que Dios habla y él le dice, levántese. ¿Usted está casada así? Y su esposo, ella no contestó, lo que hizo fue que se sentó. Entonces el hombre, ve para la fila de los hombres y me dice, usted, su esposa está aquí. Y yo le digo, bueno, sí, entonces fue que, ah, pero aquí cómo sí pasa algo. No, no, ya tiene, estamos en el proceso de divorcio. Entonces también comenzó a hablar de ahí y él me dijo, pero Dios no acepta el divorcio. Entonces, ¿qué piensa? Entonces, bueno, si Dios no acepta el divorcio, aquí le digo que yo no le cierro las puertas entonces. Yo estoy dispuesto a reconciliarme con ella. Ahí la iglesia comenzó a llorar todo el mundo. Y bueno, ahí comenzó entonces los primeros pasos. Y en los pocos días, bueno, estábamos otra vez juntos. La gente decía, no, están en pecado. Gracias a que el pastor Alfredo Castillo dijo, ¿qué va a estar en pecado? Si ellos son un matrimonio, más bien Dios lo que quiere es que el matrimonio se una. Entonces la gente decía que estamos en pecado porque ya estaba separada de mí. Yo estaba por allá, no, no. Gracias a Dios, Dios nos unió. Bueno, tenemos ya, después de esa separación tenemos ahorita 15 años que Dios nos unió. Y bueno, para adelante vamos. Dios nos honrado entonces con el pastorado. El proceso para llegar a ser pastor fue muy diferente a los demás. Sin embargo, una revelación que Dios le dio a su esposa fue lo que lo preparó para el llamado que Dios tenía para él. Bueno, cuando nosotros llegamos al pastorado, primeramente fue porque la misión 11, antes de no estar aquí había un pastor, que fue el que inició aquí la obra, el pastor Edor Marín. Él no está ahorita en el país, está afuera. Y él dividió la iglesia. Él dividió la iglesia, se quedó con todo. Él me dijo, si me quería venir con él, yo le dije, no, yo nací en la obra luz del mundo. Y hasta que yo no vea o oiga, por lo menos, él me hizo un comentario acerca del pastor José. No, yo le dije, yo quiero ver a José, quiero ver a José, porque quiero oír, porque son las personas que Dios ha puesto en la ciudad, son los ancianos. Nosotros queremos oír el testimonio. Y yo, bueno, yo lo voy a traer. Y yo, hasta que José no venga, yo no vengo. No, no, no me congrego con usted. Y no, entonces nunca los trajo. Entonces yo me fui. De ahí me fui a la iglesia, misión 17, me tuve como dos días por allá. El pastor me dice, bueno, yo ni siquiera se queda con nosotros aquí. Fue de comenzar ministrando, porque ustedes sabemos lo que pasó en la misión 11. Y le dije, no, pastor, déjeme orarle al Señor y que sea el Señor, dándome la dirección. En eso se forma aquí, entonces, lo que llama la, comienza nuevamente lo que es la misión 11, pero como central, levanta a un muchacho llamado José Cumana. Y al momento del ungimiento, a él le dieron tres meses y los tres meses se convirtieron en seis. Después de seis meses llevaba un año. El pastor le dijo, no, ya no hay mucho tiempo. Hay que ungirte como pastor. Le dijo, no, pastor, yo no quiero ser que venga como pastor. Entonces, mi esposa tiene una revelación. Antes de eso, tiene una revelación y me dice, yo ni vi al pastor Alfredo Castillo entrar por esa puerta para que tú seas el que asuma la responsabilidad de la misión 11. Y yo le digo, ya, sí, sí. Y me dice, no, en serio, lo vi. Bueno, y eso fue en la mañana. Y cuando yo salgo a trabajar y cuando vengo en la tarde, veo que el pastor Alfredo Castillo viene llegando a la casa. Yo voy saliendo nuevamente. Me dice, ¿para dónde va? No, yo voy a entregar una encomienda y ya regreso. Total que cuando voy al lugar, no encuentro al señor allí. Y cuando regreso, ya el pastor se ve ahí. Entonces, habló con la pastora y le digo, yo venía a hablar con el hermano Johnny para que... Y le dije, pastor, él no le va a decir que no. Entonces, yo luego fui al casa del pastor Alfredo y me habló de lo que... Y yo le dije, pastor, si eso es de parte de Dios, yo no le voy a decir a Dios que no. Yo asumo la responsabilidad de dirigir, pues, por medio del Espíritu Santo, lo que es la obra Misión 11. Ya tenemos, para la gloria del señor, 14 años al frente de la misión. Como día hemos tenido jarte, hemos tenido baja, pero no perdiendo la visión, sino manteniendo, confiando que Dios es el que da la victoria. Que hagan pruebas, hayan dificultades, pero Dios es el que siempre nos va a ayudar en este día. Pero como regreso, no fue una persona que por lo menos pude pasar como... Hay unos que vienen como pastores a juntos, jefe de obrero. Nunca fui jefe de obrero, nunca fui pastor a juntos. Estuve al frente de una congregación poco tiempo. Sí estuve como maestro de la escuela dominical. Y luego Dios me levantó así como pastor, de esa manera. Y yo digo, bueno, la gloria del señor Jesucristo. Pero no tuvimos esa experiencia de misioneros, no tuvimos experiencia de misioneros tampoco. Dios nos hace fuerte y nos prepara para el futuro. Yonis y su ex encontraron las bases para amarse y prepararse para los nuevos retos en Dios. Sin Cristo nada podemos hacer y sin Cristo nada somos. Y que cuando Cristo está en el hogar, cuando Cristo está en primer lugar en todos los proyectos, en todos los planes que nosotros nos tracemos en esta vida, creo que vamos a tener la victoria. Porque no somos nosotros que lo vamos a hacer, sino es el mismo Cristo que nos va a ayudar. Porque verdaderamente Cristo dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y si nosotros creemos en la palabra de que Cristo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, y Él dijo que yo lo voy a ayudar, a pesar de que vamos a tener aflicciones en este mundo, pero Él dice, yo he confiado, yo he vencido. Y si para nosotros nos ha servido de mucho estar en el Evangelio, de servirle a Jesucristo, mira, tenemos un matrimonio, somos felices. En nuestro matrimonio tenemos cuatro hijos que le sirven al Señor. Los son adoradores, los dos mayores son adoradores, los dos más pequeños, ya están comenzando a cantarle también al Señor. Y ha sido de bendición. Y a pesar de que haya algunas dificultades en la familia, pero siempre Cristo tiene una palabra, siempre Cristo tiene un consuelo, para que nosotros podamos resolver nuestras situaciones sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Creo que sí vale la pena servirle, sí vale la pena ser evangélico. Creo que el mejor camino, la mejor profesión, es servirle a Jesucristo. Al matrimonio, que metan también a Cristo en el matrimonio. Él dice que la cabeza de la iglesia de Jesucristo, perdón, de la iglesia de Jesucristo, del hogar es el hombre, pero cuando Cristo está en el hogar, cuando Cristo está en el matrimonio, hay, primeramente, hay comprensión, hay amor, hay armonía, la gente se puede entender, hay diálogo, porque cuando Cristo no está en el matrimonio, lo que hay es perturbaciones, a veces hay desastres. Porque, como lo dice la Escritura, aunque Satanás, que el Señor lo reprenda, vino a matar, a destruir, y principalmente a los matrimonios, Dios vino a restituir, Dios vino a restaurar, y qué bueno que cuando los matrimonios, realmente tienen a Cristo, porque cuando tienen a Cristo, todo se puede resolver con el Señor. Dice que, por lo menos debemos confiar, y debemos centrarnos, siempre en lo que es la palabra, mantenerlo, pues ahí, con nosotros, para que los matrimonios puedan ser fructíferos, los hijos puedan nacer, los que pueden tener hijos, en el matrimonio, y yo sé que cuando los hijos nacen en el matrimonio, cuando los hijos están en el matrimonio, creo que, y son conducidos por el camino del Evangelio, creo que, en vez de ser un dolor de cabeza, van a ser una bendición. Mientras unos rechazan el trabajo en la obra de Dios, otros son seleccionados, y son preparados por su propia mano. En una nueva edición de Diálogo con el Pastor, hablaremos con Darwin Blanco. Soy Emily Marín, que Dios me los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!